Muy buenos días, distinguidos miembros de la prensa, a nuestro país en general, a nuestra comunidad en el exterior. Queremos en el día de hoy decirle, no queremos la EGI en la sierra, tampoco queremos a Andrade Gutiérrez en la zona, despiadadamente destruyendo el medio ambiente, tampoco queremos a Ocecón en la sierra, no lo queremos. Este proyecto huele a azufre, huele a muerte, huele a exterminio de nuestras montañas, de nuestros ríos y del principal medio de vida de nuestras comunidades. La Coalición Socioambiental de la Sierra, Fundación Ecológica Tropical Budetroc y las Organizaciones Populares de Santiago, los hemos convocado para informar sobre las acciones a realizar y anunciar aquellas que vienen en el futuro, a partir de la multitudinaria marcha realizada en Zahoma en contra de la presa de Las Placetas. Hoy, precisamente, hace un mes de esta manifestación histórica. Desde hace varios meses, hemos venido tratando de convencer al gobierno de escuchar las comunidades para que desestimen el proyecto, pues este no puede obtener la permisología ambiental y social porque las comunidades le han dicho contundentemente, no. Y como establece un estudio realizado por la Fundación Ecológica Tropical, el proyecto Ecosida se encuentra en una zona de captación y producción de agua y precisamente en un área protegida del Parque Nacional Armando Bermúdez. Además, agrega el estudio, en los últimos 20 años, los ríos Baos y Jagua han perdido más del 50% del caudal. Por lo antes dicho, habría del proyecto un fracaso, como ha sucedido en otras zonas de la sierra, tales como la presa de Pinalito en Constanza y la presa de Monción en el mismo municipio. Además de la caminata, nosotros les hemos advertido a las autoridades a través de comunicaciones formales, por ejemplo, al Presidente de la República, a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, al Ministerio de Medio Ambiente y su Viceministro de Áreas Protegidas. Así mismo, nos hemos reunido con el Defensor del Pueblo y con la EGI para explicar en detalle los daños que causaría el proyecto y advertir que con este proyecto violaría la Constitución de la República, la Ley General de Medio Ambiente 6400 y la Ley Sectorial de Área Protegida 202-04. En cuanto a la EGI, hemos solicitado la documentación existente del proyecto como establece la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, Ley Número 200-04, y se ha negado a ser entregada. También les hemos advertido de los daños que están provocando sus equipos que han penetrado en los Limones, los Guayabales y en la desembocadura del río Jagua por la presa Bao. Pero nada de esto ha sido válido para que ellos entiendan que este proyecto no lo queremos en la sierra y siguen destruyendo los ríos Bao y Jagua. Nosotros esperamos que el presidente Luis Abinader entienda esto no se trata de estudio como él y el Ministro de Medio Ambiente han dicho en varias ocasiones. El proyecto jamás podrá tener de manera legal la licencia social y ambiental pues el mismo está dentro del Parque Nacional Armando Bermúdez en Mata Grande, San José de las Matas. Con los embalses en los Limones, las Placetas y los Guayabales y Juncalitos que además de y sostenibilidad por el impacto ambiental y social en las zonas montañosas lo que inhabilitaría para obtener las licencias por lo que las comunidades le han dicho no a la posibilidad de licencia social con manifestaciones multitudinarias en Jánico y San José de las Matas. Hoy estamos aquí para anunciar un velatorio con la muerte de los ríos Agua y Baos que se llevará a cabo el miércoles 13 de octubre aquí en el Parque Duarte frente a la Gobernación. Además, en noviembre realizaremos caminata en Nueva York, Estados Unidos con los serranos en el interior. Asimismo, realizaremos en esta ciudad de Santiago una marcha regional por el agua el inicio de acciones legales para la cual están trabajando nuestro equipo legal. Solicitamos al gobierno ya lo trabajo de estudio no es estratégico gastar dinero del pueblo en un proyecto que no tiene ninguna posibilidad legal. Este proyecto es un acto de ilegalidad, un irrespeto al medio ambiente y sus habitantes, una locura, un ecocidio, una estocada mortal a la tierra, a nuestro cada vez más disminuido río, agua y baos. Advertimos que las comunidades están cansando y nosotros no seremos responsables de lo que pueda suceder. No queremos más reuniones con ninguna institución. Queremos que por la tranquilidad del país el presidente de la república Luis Abinadé o la ANI anuncie al país la desestimación del proyecto. No toleraremos irresponsabilidad con el medio ambiente en una zona que sabemos que necesita de acciones rápidas para evitar el colapso y que un proyecto como este la encerraría eternamente. Agotaremos todas nuestras energías para enfrentar a quien tengamos que enfrentar y en el escenario que sea. No queremos la EGI en la sierra. No queremos Andrade Gutiérrez en la sierra. No queremos a Ocecon en la sierra. No los queremos. Este proyecto huele a azufre, huele a muerte, huele a la exterminación de nuestras montañas, de nuestros ríos y el principal medio de vida de nuestras comunidades. Decirle al presidente que nuestras montañas deben ser conservadas únicas y exclusivamente para la producción y captación de agua. No queremos presa. No a la 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 presa.